El Instituto Superior San José, dependiente del Arzobispado de Corrientes, informa la realización del taller de formación para el desarrollo personal, grupal y organizacional. Está previsto para el sábado 7 de septiembre de 8 a 18 horas y será coordinado por Juan José Ferraros, licenciado en Psicología y Relaciones Industriales y operador en Psicología Social. Está dirigido a quienes por la índole de su función, ya sea conducción, coordinación o desarrollo de personas o trabajo en grupos, tienen la responsabilidad de ayudar a mejorar la capacidad de otros en el dominio laboral. Pueden participar del taller profesionales y estudiantes del ámbito de la Psicología Social, operadores en Psicología Social, psicólogos sociales e interesados en el coaching y la facilitación del desarrollo de personas, grupos y organizaciones. Cabe consignar que durante el encuentro se trabajará en la reapropiación de los conocimientos y sobre herramientas propias de la Psicología Social y se abordará la práctica de coaching a partir de casos de estudio y aportes de los participantes. El taller tiene un costo de 200 pesos, pero si concreta la inscripción antes del 29 de agosto, el precio se bonifica a 150. Los docentes y alumnos del Instituto Superior San José tienen un descuento de 50%. Para mayor información, los interesados podrán consultar en la sede de la entidad o bien al teléfono 379-443-6485, también visitando el sitio web www.sanjosey27.edu.ar.